Me encuentro con Ricardo Améstica, administrador del mercado de Marisco. ¿Qué horario tienen en esta cuarentena y ya inició la Semana Santa? Buenos días primero que todo. Tenemos un horario especial, el horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde minorita y de 6 de la mañana a 12 de mediodía el área de mayorita. ¿El protocolo sanitario por la emergencia del COVID-19? Correcto, sí. Nosotros mantenemos desde que llegamos a esta administración una higiene 100% en el mercado de Marisco con buenos productos. Tenemos una medida de seguridad en las entradas. Tratar que ambas áreas no se nos llene de multitudes. Tener un control sobre las medidas para que no se nos llene y tratar de evitar lo que es el contacto de muchas multitudes. ¿Están tomando la temperatura corporal a las personas antes de ingresar a las instalaciones? Correcto, se le toma las medidas. También se le observa ahí al inspector. Se le fumiga también la suela de los zapatos a todas las personas que llegan al mercado de Marisco. ¿Se exige la colocación de mascarillas o tapabocas antes de ingresar? Correcto, al público. Se le hace el llamado al público que el que quiera venir a comprar a su marisco tiene que venir con su mascarilla y si es también con un suel en su bolsillo o sus guantes. En el caso del ingreso, ¿se ingresan 10 personas o cuánto es el promedio y en cuánto tiempo? Correcto, tratamos de tener máximo 50 personas y de ahí se toman las medidas. Si salen 5, entran 5 y constantemente así es que llevamos el control dentro de las dos áreas del mercado marisco. ¿Y al viernes santo van a mantener el horario? ¿Mantenemos el horario igual porque la salud es primero que todo? ¿Solando de 6 a mediodía? Y de 6 a 3 de la tarde, minorita. Más detalles en el noticiero estelar de Next Noticias. Yo soy Linda Abram y recuerde cumplir la cuarentena absoluta. Hoy lunes únicamente salen las mujeres de su residencia haciendo uso de sus dos horas de gracia para realizar compras de medicamentos y alimentos. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Abram.